En la comarca sur de la isla, el recuerdo de las noches de fin de año y reyes emociona aún a cuantos las rememoran. Pastrana, El Cabezo, Taco, Guarimear, El Rumbazo, Targa, Anton Cojo, Imada y Alajero recuerdan a la perfección la alegría que llenaba esa noche sus caminos y sus patios. Algo tradicional que la gente se volvía loca con eso. La gente solo miraba a todo el mundo en las casas, te esperaba, te esperaba con la mesa puesta, todo sobre la mesa. Cuando llegabas pasabas para adentro la gente felicitándose, entrabas, parrandeabas dentro de la casa, salías otra vez, volvías a otra casa. Eso es algo increíble que ya no se ve, ya se está perdiendo mucho. Había una parranda animada, una parranda en Barranco Santiago y la parranda nuestra que era la de Anton Cojo. Aquel ambiente de familiaridad vivían sus protagonistas antes incluso de participar activamente de él. Ya desde la cama, el sonido de la parranda ilusionaba el corazón de grandes y pequeños. Esos chiquillos se sumaban, muchachos, los días tú salís de los cuartos o más y para ver cómo era, pero les gustaba eso. Cuando mejor sabes es cuando estás acostado y los oyes en la puerta. A mí me gustan de todas formas, pero cuando oí la parranda eso es una desgracia. Comenzamos a vivir desde la cama. Es decir, yo recuerdo con nueve años estar acostado en la cama y oír cómo arrancaban en el patio de mi casa los años nuevos. Ya tengo 54 años, pero nunca en mi vida puedo sentir la sensación que sentía cuando estaba en la cama y oía arrancar la parranda en el patio de mi casa. Aunque las noticias más antiguas se refieren solo al uso del tambor, si algo caracteriza a los años nuevos de Barranco de Santiago y Anton Cojo es la variedad de instrumentos con que se acompañaban. Aquí primero se empezaba a cantar, según me contaban a mí los viejos, con tambor. Pero después ya cuando ya empezaban a cantarlos con cuerdas, con la U. Los guitarres, un timple es lo que se usaba entonces más o menos, y el tambor. Pero antes eso no se usaba, sino el tambor. En aquellos años, ¿qué tal lo decían los viejos que cantaban con los tambores? Mocito tocaba el timple. Los cantaba delante un tío mío que se llamaba Daniel, que murió. Y después estaba Casto, que después estaba Berto, que era hijo de Mosito. Manolo tocaba el acordeón. Berto tocaba el acordeón, perdón. Manolo, pues había gente que tocaba el timple. Muchos, muchos de aquí del pueblo. Convocados los instrumentos, la liturgia del Año Nuevo era similar a la del resto de la isla. Desde que llegabas, por ejemplo, a la distancia de la casa, ya tenías, ibas, todo el mundo, cállese, cállese, cállese. Y todo el mundo calladito. Llegabas ahí, tocabas la esquila. Paco era un día, Paco para eso era tremendo. Llegabas, tocabas la esquila, una vez, parabas un poquito, otra vez. Y tocabas aquel tres veces y ya Paco decía, mándale el viaje, ya. Ya que lo caro, no, para empezar. Después tocabas y ahí la gente y había gente que igual te abría la puerta, un poco antes, pero había gente que pegaba más y más y más y más y más y más. Pues claro, como les gustaba, desplayaban y te dejaban cantar, ay que no, y tú, y venga, y ábreme la puerta, señora, por Dios. Y nada, yo había aguantando ahí. Esto era, venga, y te abrieron la puerta, entrábamos a la casa y la gente se despudaba un poco, y nos dejaban ir, no, 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 otro, tal, no sé qué, no sé cuál, venga. Y venga, parrandean en toda la casa, después ya, no, no, vamos, que se nos hace tarde, vamos a la casa, a otra casa. Hoy nosotros ya vamos a la casa, tú, por ejemplo, tú estabas en tu casa, claro, vaya ahí, durmiendo o despierto, pero claro, siempre se oía los pasos, hablar no, hablar nosotros no hablábamos ni una palabra. Llegar a la puerta era elegida, ahí no se oía nada. A uno ya había preparado, con los dedos puestos, en la cuerda había preparado, pero si decía que tal, si decía que no, nos marchábamos, ahora sí, y luego decía nada, aquí íbamos y agarrados, y pues ya los abrían la puerta. Había veces que muchos tardaban, y entonces le cantábamos, las manos en la puerta, señora, por Dios, veces le decíamos, la señora del culo pesado, de la limona del año pasado, todas las demoladas, sí, las cosas así, sí, las decíamos, sí, sí. Como rasgo en esta zona, la costumbre de interpretar un repertorio de coplas, se impuso sobre la improvisación, ya que el volumen de los instrumentos, y lo apresurado del ritmo, necesitaban de letras fácilmente reconocibles por el coro. Eran los mismos cantares, porque de sacarlos así, y si empiezas a darle vueltas para improvisar una tal, te pierdes, te pierdes cantando, llega el momento en que no te sale el cantar, y entonces si tú te callas, se calla todo el mundo, el guía no se puede callar nunca, aunque repita, si no te sale, repite un cantar, pero no te callas. Una vez dentro, aguardaba lo mejor que cada casa podía ofrecer. Galletas hechas de casa, rojetes, biscollones, vino, cosas dentro, que es lo que había, eso es lo que había. Te ponían turrón, dulces, galletas, dulces, de los que entonces más o menos tal, te ponían los dulces ahí, te ponían los pasados, el queso tierno, en fin, lo que podían ajuntarte lo ponían ahí en la mesa. Mientras se compartía la mesa, los años nuevos cesaban para animar la noche con misas, folías y malagueñas. Cada casa entonces agasajaba a los tocadores con alguna moneda, bien para que se brindaran o bien para cubrir gastos de cualquier tipo. A veces daban una propina también, que unas veces se recibía y otras veces no se recibía, ¿cuál propina era para terminar? Unas veces, cuando éramos pequeños se repartía, pero cuando éramos grandes no se repartía, sino se pagaba lo que se tomaba en la última parada, que era el bar, en la tienda que había, donde se tomaban un par de litros de vino y seguían haciendo parranda, hasta que el cuerpo aguantara. Yo no tenía nada por dinero, y eso lo juntábamos para comprar los esturmentos, porque yo tenía un simple, los esturmentos eran todos míos, y los rompí arriba, que es el Salvador Suárez, bajando para acá, los metí así, bajando a la baja, y los tranqué con la pierna y los hice, y entonces compré este. Este tiene 37 o 38 años, y lo compré este, y pues las pelitas, pues lo que teníamos aquí, pues esto es para comprar los esturmentos, y así fue. La ilusión por los años nuevos era tal, que ni viento ni lluvia acoquinaban a quienes llevaban un año esperando aquella noche. Salimos de aquí, lloviendo y fuimos patar, arriba los zapatos nos quitamos, arriba, aquí es Isabel, pusimos una cañadita, allí nos lavamos los caletines, y nos volvimos y nos metimos los zapatos, y después fuimos a cantar, y fuimos a cantar a Domingo Hernández, y Domingo Hernández dice, a ustedes lo que les da falta es un cabrero, lloviendo y nosotros. La salida de los mayores motivaba a aquellos niños que se levantaban a medianoche al sentir la música en el patio, hasta querer formar ellos mismos parte de aquella fiesta. Y nosotros hicimos un grupo de nuestra generación, que aquí en el barranco salíamos a tocarlo a las 10, íbamos casa por casa, pero muy rápido, lo hacíamos muy rápido, y todos éramos de 10 a 15 años, y siempre en las casas nos daban algo, pero luego siempre esperábamos a que llegara la parranda grande. Llevábamos un tambor pequeñito, porque no teníamos dinero para comprar un tambor, y Isabel Vera nos dijo, dice, tengan 100 pesetas para que se compren un tambor, para que la próxima noche vengan con un tambor decente. Y él sabía al hombre que éramos niños, pero siempre se me quedó eso en el recuerdo, que era la última casa de arriba, se lo volvieron. Sin embargo, como en el resto de la isla, aquella alegría se fue apagando cada vez más. Primero la modernidad, luego la muerte de los mayores, y después las nuevas ofertas de ocio fueron acallando veredas y caminos, hasta dejarlos totalmente mudos. Porque mucha gente ya después que vino la tele y se ponía a ver la tele, y ya no les gustaba, hay gente que les gustaba, pero hay gente que no les gustaba que les tocara, y bueno, ya se fue un poco dejando, teníamos menos, pero éramos más felices, era otra cosa, era otra vida, chicos, y salías con una paranda de esas, todo el mundo se abría la puerta con amabilidad, en fin, éramos más cariñosos, yo creo, éramos más... Eso fue uno de los tiempos preciosos. Pero él no, mi hijo, esto ya se está acabando, bueno, ya se acabó, con un enfermo García ya no salíamos, pues ya no, ya, él era, él era, bueno, el hombre, porque el mismo también, el hijo también le gustaba, y bueno, y Alfonso pa' qué, pero el mismo lo cual estaba bien también, pero ya claro, como ya ellos se fueron pa' allá, pues entonces aquí no, no había quedado. Esa gente así no debería morir, eso es... Esa gente así no debería morir, Pero ya no debería morir,